¡Gol! Nota echa la pelota a Mailor, le cayó a Elvir Va a quedar mano a mano, uno contra uno, mete pelota, que buena esta ¡Reinieri! ¡Gol! ¡Gol! Balón ahora para Choloma López, el tránsito rápidamente buscando en ataque Balón que tiene ahora Galvalís, la manda a la ofensiva Parece que no hay fuera de juego, viene Choloma, puede cantar el tercero ¡Gol! ¡Gol! Sí, un minuto por cada balón perdido, dice Melvin Pelota en el área, López, ¡Gol! 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 ¡Motahuense! 77 minutos en coma y agua, 4 a 1